...de lugares y se la quiero dedicar muy en especial a aquellos caballeros que trajeron el amor de su vida que ya vi que son bastantes eh, aquellos que trajeron a la tóxica, a la novia, a la esposa, al amante con esa canción quiero que le digas acaríciame, bésame, siénteme mi amor y con esa canción quiero que la saques a bailar y le digas acaríciame, bésame, házmelo como quieras, my mother pero saca la bola que sabor, que sabor, que sabor pero que sabor para el chichero cerón de la barbaridad Juanitos, de Zeramecho y con famoso escúchame mírame, escúchame, óyeme como se llama acaríciame, bésame, siénteme vaya papás, así bailas de la canción conmigo prometo de acuarte tu nombre en mi chicha izquierda ahorita bailamos escúchame áblame como la mía dedicas a ser y dile dime que eres para mí con victoria para el álbum desde el álvaro brejo famoso escúchame yo soy el amor y así su canción de mi madre llegó la banda del sonido famoso la banda que yo gané con los marguerinos de Tornuca que fue llegó famoso camufla y sabes que yo soy tuyo suena los famosos esos así para mi chico y el famoso chico quiero ver que caiga el chico famoso chacalón siguió con la huella del más chico siempre famoso para mi hermosa Benito el amor y así el amor y así escúchame mírame escúchame óyeme cómo se llama acaríciame pésame oye famoso yo no me he superaidado el Mauricio en la calle de Sanarese contigo la banda de Sinanga te vengo a tiro con la banda con el amor mi amor me digas en el mil álvarme y múmula mi amor y yo y me que y me que y me que para mi llegó la bandilla rontera para el más prenudo y el baño de cruces que me miran todo Evelyn y Pilar mi ganigado que ahora es el chico de Sanarese para el chico de Cumbacán famoso para el chico David y más los pitas y bacán y bebe el tal y también para el chico de Sanarese para el chico de Sanarese y sabe que en las calles desde un momento así de mi llevo a la OPL esa cosa de mayor escúchalo para ti y la casita de mi bella suena de la gozadera que de la gozadera caña de la gozadera de la gozadera de la gozadera y la gozadera la gozadera la gozadera para el chico y la gozadera Relájate Para los que arruinizan Tomando es perdiente Que está grabando Con un sonrín Esa canción para todos Los antes sonidos predios Toda la banda con el famoso Sí señor Escúchalo Un momento más libre Para el famoso Dieguito Que más sonido Para la banda con el famoso Sí señor La meximanía Para Antonio y Eduardo La banda de Supergrupo Escúchalo Un momento más libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!